Como ustedes saben, el centro de control de nuestro iPhone es una parte muy importante que muchas veces no le sacamos el provecho y muchas veces no lo tenemos acomodado de manera adecuada. En este video aprenderemos a cómo podemos sacarle el máximo provecho, adecuarlo con las nuevas características y funcionalidades para que esté mucho mejor implementado. Si lo quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video realmente es muy rápido, es cómo podemos mejorar la implementación de lo que es el centro de control en nuestro dispositivo. Es muy importante que veas todo el video, conozcas a detalle qué es lo que podemos hacer y bueno, esta es una herramienta que tenemos ya incluida en nuestro iPhone. Lo primero que te quiero comentar es que si nosotros nos vamos aquí en la sección de ajustes, nos vamos a la opción de centro de control, podemos darnos cuenta que tenemos este conjunto de opciones que nos permite poder estar accediendo y controlando. Aquí lo tengo en inglés, pero no te preocupes. Lo primero es que tengamos activada la primera opción que dice acceder al centro de control a través de la app. Esto es muy recomendado que lo tengas activado para que sin importar de dónde estés, tú puedas acceder a esto. Puede ser que lo necesites desactivar. Si utilizas juegos que te está provocando este tipo de situación, pues lo desactivas, pero regularmente es lo recomendado. También si tú te das cuenta, aquí tenemos esta opción que se llama resetear el centro de control, o sea, volver a la configuración original, que siempre que nosotros hagamos cualquier cambio, podemos resetearlo y regresar esta opción desde un inicio para que no te preocupes si ya no lo tienes como estaba cuando compraste tu iPhone. Así que esto es muy importante mencionar y que tomes en cuenta para tu centro de control. Aquí la recomendación viene porque como ustedes recuerdan, AES 18 en su primera versión tenía ciertos diseños mejor implementados en el centro de control, pero muchas veces no eran lo más adecuado y lo más útil para utilizar. En este caso, por ejemplo, aquí si nosotros quisiéramos controlar alguna parte de conectividad, tenemos este elemento o este apartado de conectividad, que para poder seleccionar, por ejemplo, el tema de Bluetooth, es necesario que nosotros accedamos aquí. Después si quisiéramos apagar el Bluetooth, seleccionamos la opción de Bluetooth y en este caso ya podríamos tener el control para ya sea conectarnos o incluso podemos aquí directamente desactivarlo. Entonces aquí incluso nos podemos ir a la opción de ajustes. Hay que algo importante y esta es la primera parte que te quiero recomendar, es que cambies tu centro de control para los controles de manera individual. Aquí, por ejemplo, yo te traje lo que será para mí la configuración mejor adaptada y será que tú agregaras las conectividades de manera mucho más rápida y ágil. Principalmente lo que vas a utilizar es el modo avión, creo que esto es básico, el modo de Wi-Fi para activarlo o desactivarlo, lo que serían los datos celulares y el control de Bluetooth también para controlarlo y desactivarlo. Te recuerdo que aquí nosotros tenemos el acceso para activarlo y desactivarlo rápido o simplemente poder conectarnos a uno, simplemente dejando presionado esta opción. Así que esta es la primera sección que yo te recomiendo que habilites. La segunda parte, como ustedes saben, aquí lo tenemos, es donde nosotros podemos controlar, por ejemplo, lo que se está reproduciendo en este momento. Entonces en este apartado que nosotros tenemos aquí, podemos controlar es el brillo y la música directamente con nuestro dispositivo. Entonces ustedes se dan cuenta, tenemos esta sección para controlar lo que será el bloqueo de la pantalla y poder compartir la pantalla. Aquí en esta parte yo te recomiendo que pongas el bloqueo de pantalla y aquí si tú tienes algún dispositivo donde puedas compartir la pantalla, es recomendado que lo habilite. Ya la mayoría de las pantallas tienen este tipo de funcionalidades, pero si no la utilizas, esto tú lo puedes eliminar. Algo importante que te voy a mencionar y creo que no lo he mencionado desde un principio, es cómo podemos agregar este tipo de secciones. El proceso realmente es muy sencillo, solamente presionas el botoncito de más, en automático nos carga esta pantalla para poder modificar lo que nosotros queramos y aquí únicamente lo que vamos a hacer es darle en la opción que tenemos aquí de agregar control. En esta opción aquí vas a poder seleccionar cada uno de los iconos, es importante que lo verifiques y si tú quieres agregar alguno extra, solamente lo que haces es seleccionarlo. En automático se va a tratar de añadir lo que sería la pantalla, en este caso no lo está poniendo en este apartado, pero nosotros lo podemos mover a donde nosotros queramos sin ningún problema. Incluso si queremos agregar una nueva pantalla, lo podemos mover aquí y podemos adaptarlo, ponerlo incluso un poco más grande, como nosotros queramos, ya depende de las necesidades que nosotros tengamos. En este caso, como ya tenía la pantalla llena, se cerró, pero bueno, nosotros lo podemos regresar a donde lo teníamos en un inicio. Bueno, así te he comentado esto, bueno, si nos queremos salir, solamente tocamos una parte de la pantalla y listo. Ya para terminar, bueno, esta sección que tenemos aquí abajo será la sección de focus, yo te recomiendo que la actives, que es para poder tener esta opción de enfoque a lo que nosotros estemos haciendo y este apartado de aquí serían las herramientas aleatorias que tú puedes utilizar. Aquí mi recomendación, o por lo menos lo que yo utilizo, es que te recomiendo que agregues la calculadora, el tema del control del gasto de batería, o sea, el modo de ahorro de batería. También tenemos la opción de poner el modo oscuro y también tenemos aquí un conjunto de opciones que son bastante amplias que puedes utilizar, incluso la sección de Shazam. También te lo recomiendo para que tú, si estás escuchando alguna música, solamente seleccionas y en automático tu dispositivo te va a decir qué es lo que se está escuchando. Entonces aquí sería esta herramienta que sería, bueno, esta sección que sería de herramientas varias y de esta manera lo puedes poner correctamente. Ya si tú lo quieres tener así, pues prácticamente pasaremos de tener esto a tener esto completamente bien implementado en nuestro dispositivo y como te puedes dar cuenta, podemos agregar cuantas pantallas nosotros queramos para adaptarlo de mejor manera. Te estamos en la parte de aquí abajo, en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios y compárteme cuál de estas herramientas es la que más tú utilizas o qué tipo de los elementos aquí es el que más tú utilizas. Todo esto déjame saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. No te olvides suscribirte en este botón y videos que te recomiendo yo y YouTube basados en los intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.